Música Hola amiguitos sean bienvenidos a un nuevo vlog para este canal Bueno vamos a ir a visitar un lugar que se llama el rincón de las doncellas Bueno pues aquí vamos disfrutando el viaje y miren las bonitas vistas Aquí nos detuvimos en un centro comercial a comprar algunas cosas Ahora vamos a comprar estos pancitos que ven que están rellenos de jamón y queso Miren que ricos se ven, del otro lado hay cuernitos y del otro lado hay bolubanes Bueno pues aquí ya pasamos a pagar estos ricos bolubanes Miren que ricos panes se ven por ahí Bueno aquí ya llegamos a este lugar hermoso, miren la vista Música Bueno miren acá ya se alcanza a apreciar que estamos en un lugar muy bonito Ya que acá ya se ve el agua y este día estaba muy asoleado Y bueno pues si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y compartir Nos vemos en un próximo vlog Música Música Música